Pues este, sí, hay la información, todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, sólo lo que ya es de dominio público. Hay, con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Trenmash y están utilizando a pseudoambientalistas. Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales. Cómo ahora les sale la preocupación por el medio ambiente, que no vieron lo que estaba haciendo Calica, por qué no pones los videos de la destrucción, que no vieron los ambientalistas estos, que está precisamente en el tramo cinco. Y cómo el trazo del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes. ¿Por qué los ambientalistas no se pronunciaron en contra de Escaret? ¿Y cómo es que los ambientalistas nunca se dieron cuenta? Bueno, el juez de Mérida, ¿dónde andaba? No lo supo, no es obligación, porque él ve sólo escritos. Pues es todo lo que tiene que ir cambiando, porque un juez lo que tiene que procurar es la justicia. Miren esto, esto no lo vieron y ya estoy pensando que estos de Calica, como ya no pueden sacar el material que se llevaban a Estados Unidos, ya me da mala espina, porque ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia. Y cómo el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México, contrarios a nosotros. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente. Sí, porque mucho de lo que dicen es que las vibraciones del tren van a afectar todos los cenotes y todas las juegas que hay. No se afectan ningún cenote, ningún cenote, ni el río subterráneo.